Es Noticia, es presentado por La Regional de Seguro. Bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información, sus narradores Renzo García y quien les habla, Estefanía Rojas. Esta es nuestra emisión de hoy viernes 28 de noviembre del año 2014. Feliz inicio del fin de semana para todos ustedes. Estas son las informaciones. Comenzamos nuestra emisión destacando que un escolta presidencial identificado como Dennis Cuello, de 32 años de edad, adscrito a la primera dama Silvia Flores, fue asesinado de varios disparos por un grupo de antisociales durante la madrugada de este viernes cuando ingresaron a su vivienda para cometer un robo a la población de Santa Rita. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana cuando ingresaron 7 sujetos a la residencia y sometieron a todo el grupo familiar. Los amordazaron, torturaron y mantuvieron bajo amenaza en muerte. Los delincuentes, al percatarse que Cuello era funcionario de seguridad, le dispararon y le quitaron 15.000 bolívares que tenía en su casa para reparar su vehículo. El funcionario del SEBIN no tenía su arma de reglamento porque se encontraba franco de servicio. Comenzamos regionales con Joan Barreto, presidente de la compañía anónima de Terminales de Girardot, quien informó que ya todo se encuentra listo para este 1 de diciembre, cuando arranque el operativo Navidad 2014 en los principales puntos terrestres del municipio. Ya hemos estado preparando y hemos hecho todas las mesas de trabajo necesarias con los diferentes organismos, donde estamos incluyendo a la dirección de prefectura y al CECNA para lo que son los permisos niños, niñas y adolescentes. Igualmente la dirección del Instituto Nacional de Transporte, que ya está trabajando durante este mes con las revisiones técnicas de seguridad, higiene y confort. La Defensoría del Pueblo, que nos va a acompañar durante el mes de diciembre. Igualmente la dirección de protección civil, que se incorpora todos los fines de semana, donde hay mayor movilización. Seguimos con más. El diputado del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, Regulo Lacruz, destacó que el Partido Socialista Unido de Venezuela se encuentra cada vez más afinado y unido tras las elecciones de los últimos días, donde se escogieron los círculos de lucha del Poder Popular. Ha habido una activación por parte de todas las UBCH y la participación del partido se ha dado de una forma, además no solamente cuantitativa, pudiéramos plantearlo, sino cualitativa. O sea, la cualidad de la movilización, la alegría, la esperanza que hay en los militantes y las militantes de Mario Briceño y la Gorri, nos hace entender y comprender que hoy más que nunca Mario Briceño está consciente de lo que está ocurriendo y que hoy más que nunca hay una unidad en torno al liderazgo del camarada Nicolás Maduro. En otras noticias, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Jambiero Mora, señaló que la baja de los precios en el barril del petróleo va a afectar al sector industrial y precisó que puede darse más escasez ya que la mayoría de la materia prima viene de afuera. Importamos lo que es la materia prima para la producción en cada una de las empresas, tanto públicas como privadas. En el caso de la producción, en el caso de la construcción, actualmente la mayoría de las empresas cementerias que están en manos del Estado. Y el dirigente de Un Nuevo Tiempo en el Estado de Aragua, Julio César Requena, resaltó que en la región no solo hay inseguridad, sino también desabastecimiento de productos y se espera una inflación de 150% para el próximo año. Y nosotros no solo sufrimos también inseguridad, también desabastecimiento. Y tenemos que insistir y disculpen con el tema de la justicia. ¿Dónde están los culpables de Pedreval o de Pedreval? Ayer el presidente dice que inaugura un nuevo comando policial estratégico superior que dirige el mismo. Bueno, empiece por casa. ¿Dónde están los presos de Pedreval? ¿Dónde están los que se cogieron más de 30 mil millones de dólares de Caibis? Este país está quebrado. Y Dulce Blanco, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Aragua, indicó que existe una contracción del mercado entre 70 y 75%, la cual ha causado que en algunas farmacias cierren. El desabastecimiento actualmente llega a un 70, 75%. Es lo que yo le calculo de desabastecimiento. Y esto es debido a que la industria farmacéutica no ha recibido los dólares, las divisas que le debe otorgar el Ejecutivo Nacional. Seguimos con más información. Jesús Muñoz, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaros en la entidad de Aragüeña, anunció que el movimiento espera que el gran polo patriótico incluya varios curules a candidatos para las parlamentarias del año 2015. Y vamos a ir a la alianza patriótica, donde el Movimiento Tupamaros aspira, dentro de esa alianza, tener por lo menos una fracción parlamentaria del Movimiento Tupamaros, que implica nueve diputados con nueve suplentes. El diputado William Ojeda confirmó la muerte de 35 presos en la cárcel de Uribana luego de que ingirieran el llamado cóctel de la muerte. Además, explicó que el resto de los reos intoxicados están siendo atendidos por el personal médico. Tratando de reanimar, ahí muy preocupados a estos privados de libertad, dando respiración boca a boca a estas personas en su situación complicada de salud. Y es así como se presentan los primeros fallecimientos durante el amanecer, la madrugada del martes y amanecer del miércoles, cuando nosotros pasamos todo el día hasta la madrugada de ayer jueves allí en esas instalaciones. Y es cuando en la tarde, el final del día del miércoles, iban 13 personas fallecidas. Y entre tanto, en referencia a esta situación que se ha registrado en los últimos meses, en torno a la frecuencia de vuelos nacionales e internacionales en el país, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, afirmó que se están estudiando las interconexiones de las aerolíneas. No solamente se ha impactado lo que es la interconexión internacional, sino también lo que es la interconexión local. Se ha visto una merma en la oferta de la interconexión y estamos también trabajando para resolver todo ese tema. El superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó cómo se va a implementar la providencia del PVP justo en el país. También advirtió a fabricantes que tendrán un mes para colocar el PVP justo en productos. Es decir, en el envase, en el empaque o en el envoltorio. En el cuerpo va a estar troquelado. Dos, mediante etiqueta autoadhesiva, indeleble. Por ejemplo, los electrodomésticos. Los electrodomésticos tendrán su etiqueta en la zona donde se coloca la explicación, desencamer, las características del bien electrodoméstico. Allí va a estar puesto el precio del PVP justo en el caso electrodoméstico. Y en el caso de los servicios, sabemos que los servicios que se prestan es imposible marcar el precio ni colocar una etiqueta. Entonces se colocarán listados de precios en la entrada de los locales donde se presta el servicio y en las páginas web por medios electrónicos. El economista Fernando Atravieso, asesor de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, reiteró que los bajos precios del petróleo en el país no afectarán las misiones sociales. Sin embargo, indicó que la disminución de este recurso natural no renovable provocaría pérdidas en el año 2015. Tú tienes un sistema, un sistema organizativo, un sistema social, un sistema socialista, chavista, como usted lo quiera llamar, que se basa en la redistribución del ingreso. Esa redistribución se hace a través de las misiones sociales fundamentalmente. En caso de una reducción de los ingresos, se mantienen las misiones sociales. Es decir, que el porcentaje del ingreso dedicado a las misiones aumentaría porcentualmente. Entonces, la disminución en el ingreso no va a afectar a las grandes mayorías o el impacto va a ser menor. Están cubiertas por las misiones sociales. El diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Uguel Roa, hizo mención sobre los bajos costos del petróleo y las medidas que se toman en torno a esta materia. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático. Nosotros no vamos a descuidar ni las misiones, ni los programas sociales, ni los programas de abastecimiento de alimentos, pues no solamente son parte de las conquistas que ha obtenido la revolución bolivariana, sino que para nosotros es prioridad, para el presidente Nicolás Maduro, para el PSUV, es prioridad seguir haciendo llegar al pueblo venezolano, a los más desposeídos, todos estos recursos. Estamos listos para iniciar con la ronda internacional. El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura manifestó este viernes su consternación por las informaciones que ha recibido sobre el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales en Venezuela. Para verificar la situación real, el comité pidió al gobierno que permita lo antes posible la visita al país del relator contra la tortura de la ONU y de acceso a las organizaciones no gubernamentales a los lugares de detención. Al lado de un camino en Chilapa, Estado de Guerrero, México, fueron descubiertos los cadáveres de 11 hombres, informan las autoridades locales. Los cuerpos están mutilados y muchos de ellos decapitados. Los cadáveres fueron descubiertos solo unas horas antes de que el presidente del país, Enrique Peña Nieto, se dirigiera a la nación para presentar una serie de medidas destinadas a mejorar la ley y el orden. Y Corea del Norte aludió hoy a los disturbios en Ferguson y acusó a Estados Unidos de no respetar los derechos humanos en un nuevo intento de defenderse de la resolución de la Organización de Naciones Unidas que atribuye al régimen crímenes contra la humanidad. La policía británica recibió esta madrugada más de una decena de llamadas de supermercados ante la avalancha de personas que se aglutinaron para conseguir las mejores ofertas en el comienzo del Viernes Negro, día conocido por sus grandes descuentos, según informó hoy la prensa local. Y estamos listos para iniciar la ronda deportiva, pero antes le comentamos que el manager Luis Ojo fue despedido de los Tigres de Aragua. Esto y más a continuación en Deportes. A través de la red social en Twitter, arroba oficial Tigres, se dio a conocer la tarde de este viernes que el manager de los Tigres de Aragua, Luis Ojo, fue despedido por la directiva de la novena Bengalí. Se anunció que Carlos Zubero, campeón de este año en la sucursal AA de Milwaukee, será quien dirigirá a los Tigres de Aragua. Mientras Zubero se incorpora a la novena Bengalí, asumirá la conducción de los Tigres de Aragua, el actual coach de tercera base, Franklin Ford. Y Venezuela asumió cinco doradas en la jornada de los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, tres en karate y el resto en atletismo y ecuestre. Preseas que se mantiene o que mantienen en la cuarta casilla de la justa que finaliza el domingo en suelo mexicano. Y precisamente en torno a lo que fue la participación o lo que ha sido la participación de los venezolanos en los 12º Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 salimos a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos con respecto a esta participación que enorgullece a los venezolanos. Me parece bien que los hayan apoyado como los están apoyando hasta los momentos, que en realidad antes no se hacía. Que Venezuela puede en el deporte y que la juventud quiere es deporte aquí en el país. Sí, está bien que están poniendo, o sea, están demostrando que Venezuela es un país que de potencia deportiva y que poco a poco vamos progresando para reconocernos mundialmente en los deportes. Ah, bueno que es bueno que apoyen el deporte. No, buenísimo la actuación hasta el momento de Venezuela, indudablemente. Yo le he hecho un seguimiento definitivamente a todos los juegos desde su inicio. Y retomamos el béisbol y ayer los Leones del Caracas ganaron el duelo de felinos a los Tigres de Aragua con el marcador de 9 carreras por 4 en un encuentro celebrado en el estadio de la ciudad universitaria. Y asimismo, el cubano Adonis García condujo al Magallanes al laurel 4 por 3 sobre Caribes en Valencia y se adueñó del tercer puesto, mientras que en Porlamar los bravos cayeron ante Cardenales con un marcador de 4 carreras por 3, poniendo punto final a la jornada de ayer. La tabla queda de la siguiente manera, Caribes aún sin rivales. Se mantiene en el primer lugar con 29 victorias y 12 derrotas, seguidamente las Águilas con 26 y 13. Y ahora el tercer puesto se ubica para Magallanes con 21 y 18 desplazando y cediendo al cuarto lugar a los Tigres de Aragua con 21 y 19. Luego están los Cardenales con 20 y 22, Leones con 19 y 23, Tiburones con 13 y 26. Y finalizan esta tabla de posiciones los Bravos con 12 y 28. Y casi finalizando la octava semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se enfrentan hoy en Maracaibo, los Tigres contra las Águilas del Zulia. Al mismo tiempo estarán en Barquisimeto los Leones frente a Cardenales. En Caracas, Tiburones versus Caribes. Y cierran la jornada en Porlamar, Magallanes contra Bravos. Y pasamos al tenis y la tenista hispano-venezolano, Gardine Mugurusa, número 20 de la clasificación mundial, indicó a medios de comunicación que el triunfo sobre la estadounidense Serena Williams en el Roland Garros le permitió perder el respeto a las mejores jugadoras del circuito y competir cara a cara contra ellas. Hoy iniciamos nuestra cápsula de farándula con la triste noticia de la muerte de Chespirito. La tarde de este viernes murió el comediante Roberto Gómez Bolanes de 85 años, conocido como Chespirito, quien interpretó a legendarios personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, entre otros. El deceso ocurrió en Cancún, México, donde el también escritor vivió los últimos años debido a sus problemas de salud. El periodista de TV Azteca, Joaquín López Dóriga, confirmó la información a través de su cuenta en Twitter. Les confirmo, ha muerto Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Luego de que fuese ordenado por el Ministerio Público el enjuiciamiento del actor Jonathan Montenegro por su presunta responsabilidad en el delito de violencia psicológica contra su esposa, el joven utilizó su cuenta oficial en Twitter para pronunciarse al respecto. El galán respondió a un usuario que hacía referencia a cómo terminaron las anteriores tres relaciones del actor. Para empezar, Juliet jamás me denunció y con el caso de Patty me dieron sobreseguimiento y ahora vamos a juicio para demostrarme inocencia. No te anticipes, compañero, no juzgues a priori. Espera y verás. Feliz día, escribió. La actriz Angelina Jolie lució muy conservadora su llegada a un pase gráfico para su nueva película Unbroken en Alemania. A pesar de que lució muy conservadora, se robó las miradas de todos los espectadores. Ahora en su nuevo rol como directora de cine, esperemos saber qué tan agradecerá la satisfacción de sus fans. La popular actriz Jennifer Aniston jugó una broma pesada a un reportero inglés que la entrevistó por su película Horrible Bosses 2, la peor entrevistada de la historia. Aniston aceptó ponerse en el rol de la peor celebridad entrevistada de la historia. La broma fue realizada a Chris Stark, personalidad de la radio inglesa, durante una entrevista brindada por la actriz como parte de la promoción de su reciente película Horrible Bosses 2. Para finalizar, escuchamos declaraciones de Delisa Rincón, quien nos comentó sobre el evento Uva Music. La puesta en escena del primer festival de bandas y solistas Uva Music en la Universidad Bicentenaria obedece a la diversificación de propuestas culturales que la universidad tiene planteado a partir del semestre pasado. Hay una cantidad de eventos para, de alguna manera, involucrar a los estudiantes y que los estudiantes comiencen a hacer vida universitaria. Que no lleguen a la universidad, tomen sus clases académicas y se regresen a su casa. Y de esta manera ponemos el punto final a nuestra emisión de Noticias de este viernes 28 de noviembre del año 2014. Estefanía Rojas y Rezo García, tuvimos el placer de acompañarles con la presentación de las informaciones. Continúen informados a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Arran el Siglo Con B. Pero antes de irnos, queremos dejarlo con este tema de Oscarcito. Llegó la Navidad. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 Es noticia fue presentado por la región.